Muy buenas a todos chavales, soy Digimario y os traigo la noticia bomba del día, de la semana, del mes, casi del año. Me he levantado esta mañana, me he puesto a leer Twitter y TonyMC comentaba y ponía el link de una web que decía que no iban a monetizarse los vídeos de gameplays a partir de 2014. Y no solo eso, sino que te metías en la web y pone que dependiendo de la compañía no se iban a poder ni siquiera subir gameplays. Ya no solo que no monetizan, sino que no se iban a poder subir gameplays, por ejemplo de Naughty Dog, del próximo Uncharted, no podréis ver en YouTube vídeos de gente porque no dejan subirlo. Luego hay otras como Capcom o Codemaster que te dejan subir el vídeo pero no van a monetizar en ningún caso. Así que es una noticia que os dejo en la descripción si queréis leerla, también en español. Y nada más, comentad un poco lo que os ha parecido la noticia, si tenéis vosotros alguna cosa más que podáis aportar, si sabéis algo más. Y nada, pues nos vemos en los próximos vídeos, chavales. Hasta otra. ¡Suscríbete!